Yo debo decir que te pinté las escaleras en varias ocasiones, que ahora me siento mucho mejor. Yo debo decir que te pinté las escaleras en varias ocasiones, que ahora me siento mucho mejor. Ven y dame un abrazo. ¿Qué verga? Es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta mierda? ¿Hasta cuándo voy a pasar todos los días de mi puta vida con esta maldita escalera? ¿Qué pasa? Ibai, o sea, yo no he hecho nada. Ok. Queda muy bien, la verdad. ¿Vas a comenzar a despintar justo ahora o el día de mañana no tienes cara? En verdad, ojalá hubiera una nueva película de Alvin y los Ardillas y nos dieran chance de hacer las voces. Sería increíble. Qué mal cuando peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Que me apetece pedirme un Burger King y meterme ocho Whoppers por el culo. Un Carl's Jr., un McDonald's. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy no he ni comido. Bueno, es que hay gente que trabaja muchas horas. Sí, es lo que hay. Como trabajo muchas horas, pues no he tenido tiempo. Si trabajaseis más y jodieseis menos, seríais mucho más felices. Pero los que estáis todo el rato dando por culo en Twitter, lo único que sois es unos putos fracasados. Os recomiendo que trabajéis. Os lo recomiendo. Trabajar te pone en tu sitio. Pero claro, no está mal lo que yo gano, porque yo lo que gano lo genero. No, amigo, no. No eres tan importante. No tengas ese dirío de grandeza. Estoy riendo de ti, amigo. Estoy ganando dinero a tu costa. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es verme beneficiado de tu estupidez. Eso es lo que hago. Ganar dinero gracias a ti. ¿Lo has entendido? ¿Te fuiste calvo o qué le pasa? Supongo que te referías a las entradas. No voy a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy orgulloso de ser feo y de tener entradas. Porque a pesar de lo que la gente... Chocas es la única persona a la que le quedan bien las entradas, la verdad. Como tú me digas, tengo una personalidad muy fuerte que es tan arrolladora que no me voy a poner pelo, ni me voy a cambiar mi físico porque estoy mucho más seguro de mí mismo que tú. Chao, chicos. Está muy bien, está muy bien. Me gusta. Está muy bien.